Si meto esta, te me vas mucho a la chingada de la casa, güey. ¿Tengo que mover? Sí, porque ya me tienes hasta la madre, güey. ¡Fuck! Me quedo, güey. Y si yo meto esta, tengo que cortarte esta cola de caballo. A ver pues, güey. ¿Listo? Sí. ¡Fuck! Si meto esta, tú eres mi hijo favorito. Oh, no, ya, pa. ¿Qué? Entonces tienes que quitarse ese beanie forever, ¿verdad? A ver, güey, aténale. ¡Fuck! 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 Este es mi padre favorito. Cabrón, pues, soy yo el único. ¿No te dejan mi mamá? ¿De qué? ¡Chaparra!